El Nació Mucho lejos de aquí, la historia dice así, nos acordamos de Navidad, cuando la nieve cae. Y con el tiempo el sentir se va, y todo sigue igual. Nos preguntamos por qué es así, por qué se tiene que acabar. La estrella brilla solo una vez, después no brilla más. Venga brillando en tu corazón, todos los días de Navidad. No es el árbol que luce bien, ni los regalos que vas a recibir. Hace tiempo que El Nació, es tan fácil de olvidar. Hace la tierra y buena voluntad, para el hombre que solo está. Él vino aquí para adorar en tu corazón. Acuérdate de tu Creador, aunque no sea Navidad. Un regalo precioso nos dio, fue regalo de su amor. La estrella brilla solo una vez, y después no brilla más. Venga brillando en tu corazón, todos los días de Navidad. Venga brillando en tu corazón. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video